El Campeonato de España de Enduro es un imán para el talento. Lo disfrutamos en todas las pruebas del calendario, pero además atrae a pilotos tan relevantes como la propia Laia Sanz. La Dakariana pasó por Sitges en la prueba inaugural de la temporada 2021 y estuvimos charlando con ella. Pues estoy bastante recuperada de la enfermedad de Lyme que tuve el año pasado. Sí es verdad que es un proceso largo y que no se va de un día para otro, pero estoy mucho mejor. Al menos me siento saludable, que eso ya es muy importante, con mucho más energía. Está claro que todavía no estoy en plena forma, pero ya con energía, que eso es lo importante, y encontrándome bien y volviendo a disfrutar de la moto, que es lo que más ganas tengo. Y el motivo es para entrenar. No haré todo el Campeonato de España, haré alguna, en las que por calendario más o menos pueda, pero siempre es un placer poder estar aquí. Además corriendo en E2, que hay un gran nivel y las carreras son duras. Sí, el Xtreme fue una experiencia espectacular, pero está claro que la moto me encanta y me encanta volver a estar en una carrera de Enduro, especialmente después de tanto tiempo de no haber hecho una carrera. La verdad que lo echaba de menos y será un placer estar en las especiales mañana. Siempre que tengo la oportunidad o un rato libre, pues hago trial y ya veremos, es esto. Estamos acabando de hablar con el equipo cuáles serán los planes de este año y acabando de mirar calendarios y de ver cuáles serán las carreras que haga. Ahora todavía queda tiempo para el Dakar y habrá que pensar muy bien qué hago, pero ahora el objetivo es este, correr mañana, pasarlo bien y luego acabar de plantear esta temporada, esta temporada 2021, a ver cuáles son los planes y sea lo que sea con muchas ganas. Bueno, yo creo que el nivel está muy bien, aparte aquí contenta de ver a tantos inscritos y nada, el Hard Enduro, pues como dices, sí que me atrae. Al final es un poco un mix del Enduro y el trial, que es lo que me gusta. A las chicas les diría que se animen, al final las motos es tanto de chicas como de chicos y creo que, bueno, cada vez hay más chicas jóvenes y bueno, yo creo que podemos, si te gusta y le pones esfuerzo y disciplina, pues se puede llegar muy lejos.